Bueno amigos, como dije en el mensaje de Facebook, hay no solo un suscriptor, sino varios que siguen pensando que Gravity Falls es la mejor serie, la que manejo más misterios y también tan grandes, que siempre aparecían criaturas extrañas, bueno en sí la serie la levantan por todo lo alto y dicen que es la mejor, de hecho sí es muy buena la serie, pero abriendo un poco el baúl de los recuerdos encontré una serie que es aún mejor, en esta sí mueren personajes, tiene un tono más oscuro, se ven pactos con el diablo, se habla de hechos reales de la vida, bueno bueno no hechos reales pero sí hechos paranormales que conocemos aquí en nuestra vida, en sí antes de que existiera Gravity Falls existía una serie aún mejor y más oscura, llena de misterios reales, en una época donde lo políticamente correcto no arruinaban las series y también se mostraban como son, sean bienvenidos a Los Misterios de Móvil Los Misterios de Móvil fue una serie de televisión animada canadiense-estadounidense protagonizada por Frankie Muniz como Mosley Móvil, con el arte y estilo de Guy Basilovich, duró una temporada de 26 episodios, dando inicio el 7 de septiembre del 2002 y terminó el 14 de mayo del 2003, el espectáculo está disponible en Yetix en América Latina, aunque originalmente fue una historieta en OGA Cartoons de Nickelodeon, por lo que es el único corto en no ser adaptado en una serie de Nickelodeon. La serie es contada bajo la perspectiva del personaje principal Mosley Móvil, mejor conocido como Mó, él vive en el lejano pueblo de Ouija Falls, junto a dos de sus amigos, ¿qué? ¿les suena el nombre y el parecido? Durante la serie veremos cómo el mismo Mó se ve envuelto o nos narra historias que suceden en el pueblo, desde invocaciones demoníacas, vampiros, tratos con el diablo, invasiones alienígenas, extrañas criaturas, gnomos, duendes y muchas, muchas otras cosas más. Cada capítulo no solo te enseña una lección de vida, también te informa sobre leyendas urbanas antiguas y mitos que la gente siempre piensa. Lo más extraño sería que todo siempre termina pasando en Ouija Falls. De hecho también el símbolo que utilizan en la escuela de Ouija Falls es parecido al de la gorra de Dipper. Esperen, creo que sé cómo mejorar esto. Los personajes que veremos más seguido en la serie son Mosley Mobile, conocido como Moe, el personaje principal de la serie, le encanta resolver los misterios más escalofriantes. Moe es el más valiente de todo el equipo. Con la presentación de Tommy Hitch Hitchcock Tommy Hitch Hitchcock, adolescente relajado que le gusta andar en la patineta, lleva gafas 3D. Ese clásico amigo con el que siempre puedes contar. Además de que su apellido denota parte del misterio de la serie, usando el mismo de Alfred Hitchcock. Y Mimi Valentine. Mimi Valentine es una niña lista que le gusta estar con Mosley Hitch. Cabe destacar que su apellido, se cree, fue tomado como tributo de Jill Valentine. Billy Bebe Boom. Un tipo extraño, él cree en los extraterrestres y que todo el mundo a su alrededor tiene algo planeado o una conspiración de alguna forma. El clásico caso adolescente, preocupado más por los extraterrestres que por su vida personal. En sí, estos serían los 4 personajes que más veremos durante la serie, ya que cada capítulo cuenta con una historia diferente, veremos también diversos personajes en ellos, algunas veces a todos o solamente a Moe, quien es el que narra todo lo que está sucediendo dentro del capítulo. Cabe destacar que cada capítulo también es autoconcluyente, así que no necesitas verlos en algún tipo de orden específico. Bueno, para terminar te dejaré un top de los 6 mejores episodios de esta serie, además debo decirte que si quieres que se analice, deja tu comentario aquí abajo, además de un like que al video. Ahora vamos con los mejores 6 episodios de Los Misterios de Moe, de hecho estos 6 episodios yo te los recomiendo directamente para que los veas y te guste mucho la serie. En el puesto número 6 tenemos el suspensorio maldito, debido a encontrar un suspensorio que está maldecido desde hace 100 años, Hitch ahora tiene poderes sobrenaturales en los deportes, mientras Moe trata de averiguar por qué el antiguo dueño de ese suspensorio no posee ningún tipo de reconocimiento o estatua en su honor. En el puesto número 5 tenemos Noche y Día, Noche de Cazador. Hay veces que el dinero no lo es todo en la vida y en este capítulo verás cómo debes apreciar lo sencillo de la misma o aprenderás la lección de la peor manera. Todo está ligado a un muñeco muy antiguo y encantado mediante un embrujo familiar. En el puesto número 4 está El Chico de las Novedades. El ser codicioso además de mentiroso tiene sus puntos malos. Recuerda siempre pagar lo que debes y no trates de pasarte de listo con alguien que no debes hacerlo o alguien más listo vendrá por ti, en especial si posee magia muy antigua. En el puesto número 3, Un Enjambre de Problemas. El pueblo de Wiggy Falls está siendo atacado por una peste de mosquitos, mientras Moe piensa que hay un vampiro detrás de todo esto. Descubre junto a Moe y sus amigos que se esconde en el misterio de los mosquitos. En el puesto número 2, No toques el dial. Bebe aprenderá de una vez por qué se debe mantener alejado de algunas cosas. Por fin, su paranoia da frutos y descubrirá junto a Moe que las conspiraciones secretas de las que habla Bebe se muestran en forma de un agente de negro quien busca evitar una invasión alienígena. En el puesto número 1 tenemos Vendiste tu alma porque, en este episodio y el que más me gusta de hecho, veremos que la envidia no lleva a nada bueno, mucho menos el estar holgazaneando. Bueno, si vas a vender tu alma al diablo, primero cerciórate de leer bien el contrato y de no tratar de incumplirlo. ¿Saben qué es lo que puede llegar a ser más extraño de los misterios de móvil? Que no existe Rule 34 de esta serie. Solamente encontré una imagen. Nada más.